hola a todos bienvenidos al canal vamos a ver las próximas ofertas de los supermercados lidl ya para este jueves día 29 de septiembre de 2022 hemos activado la aplicación de lidl plus echamos un vistazo a las aplicaciones que el ticket y promos para ver si vamos a poder ahorrar y recordamos que si compramos en la sesión de bazar con la web de verubia acumulamos casa a partir de jueves tenemos el plátano de canarias un 36 por ciento más barato el kilo un euro con 99 y el medio kilo de tomate cherry a un euro con 29 el kiwi wall estará al medio kilo dos euros con 99 y nos rebajan un 20% de coco ecológico un 20% a un euro con 59 en la unidad el pepino holandés ecológico la unidad un euro con 39 y en la sesión de panadría tenemos los 600 gramos del pan rústico casi dos euros un 34 por ciento nos rebajan el panecillo con nueces el streusel de ciruela un euro con 99 la unidad 34 por ciento nos rebajan la berlina de chocolate y el stick de queso un 28 por ciento más barato a 49 céntimos más ofertas a partir de 6 unidades escalopines de salmón 6 escalopines 5 euros con 69 un 20 por ciento más barata la burger de salmón y merluza a un euro con 59 y a 4 euros con 29 los filetes de merluza empanado un 21 por ciento nos rebajan la suprema de atún 3 euros con 59 y las ofertas del mar al ajillo un 20 por ciento más barato un euro con 39 otras ofertas a partir de jueves formato xxl un euro con 29 las patatas lisas bolsa de 350 gramos tenemos un blanco en ruedas que estaría la botella a 3 euros con 49 las dos unidades de casera limón un euro con 72 euros con 89 las 6 unidades de cerveza malta de 50 centilitros cada una y las cápsulas doce gusto estaría un 50 en la segunda unidad a 4 euros con 13 son 30 cápsulas marca floralis lo que es el papel higiénico 16 rollos 3 euros con 79 recuerda comprobar el catálogo de tu tienda habitual recordar que dependiendo la zona la aplicación de lider plus los cupones pueden variar codillo asado 3 euros con 49 750 gramos almendra frita con sal 2 euros con 19 pan tostado integral 540 gramos 1 euro con 25 de las patatas gourmet estarían un 23 por ciento a 99 céntimos nos vamos a productos bio y a partir de este jueves día 29 tenemos los ñoquis integrales 1 euro con 69 400 gramos los 100 gramos del salmón ahumado 3 euros con 89 la pasta integral 1 euro con 49 y el panqueques estaría la unidad a 1 euro con 99 un 30 por ciento más barato el tofu natural 200 gramos 69 céntimos y tenemos queso fresco marca milbona 200 gramos 99 céntimos el queso feta 2 euros con 49 queso fresca para untar 1 euro con 29 y el gorgonzola estaría en oferta a 1 euro con 79 170 gramos más queso el más dan o el gouda 1 euro con 99 200 gramos 200 gramos del queso curado parmigiano unos 5 euros y luego tenemos lo que es la mozzarella de bufala que estaría 1 euro con 49 y por 20 céntimos más el queso para gratinar 150 gramos y ya terminamos con leche fresca entera que el litro ecológica estaría 1 euro con 39 los 400 gramos del yogur de coco casi 2 euros café helado 250 gramos 89 céntimos y el kilo del yogur natural milbona estaría a 1 euro con 99 un 28 por ciento nos rebajan el yogur de frutas de 150 gramos 20 céntimos menos 49 céntimos las cuatro unidades del yogur estilo griego 1 euro con 49 y por tiempo limitado pues nos rebajan la docena de huevos 3 euros con 69 huevos frescos mantequilla de cacahuete nos las vamos a encontrar a 2 euros con 99 el aceite de coco casi 2 euros las nueces bolsa de 150 gramos 2 euros con 49 el quejo el café gol molido estaría el paquete de medio kilo a unos 5 euros el cacao en polvo 2 euros con 49 platos vegetarianos unos 2 euros y terminamos con plantas de interior un 33% rebajado a casi 4 euros 7 euros con 99 la orquídea y el rosal a 2 euros con 99 y estas son las próximas ofertas de los supermercados lidl perdonadme pero estoy un poco ronca de voz por tanto en alguna ocasión habréis escuchado algún gallo pero es que estoy ya cogida nos vemos en otro vídeo con más información y hasta la próxima